En esta octava catequesis del Padre Nuestro, el Papa Francisco habla de la madre de todas las oraciones cristianas y afirma que se reza siempre, por un lado como contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y bondad, y por otra parte con sincera y valiente petición de lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Según el Papa, en su sencillez y esencialidad, el Padre Nuestro nos educa cuando lo rezamos a no multiplicar palabras vanas, porque como dice el mismo Jesús, Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis incluso antes de pedirlo. En el Padre Nuestro, como dice el Papa, está todo, no solo teológicamente sino también pedagógicamente. Es por ello que para los cristianos de todos los tiempos es el modelo de cómo deben ser todas las plegarias. Es interesante observar que Jesús en el Sermón de la Montaña, tras haber transmitido el texto del Padre Nuestro, nos exhorta a no preocuparnos y a no aburrirnos con las situaciones. Parece una contradicción, continúa el Pontífice. Primero nos enseña a pedir nuestro pan de cada día y después nos recuerda, no os preocupéis, diciendo ¿qué comeremos, beberemos o con qué nos vamos a vestir? Como dice el Papa, una visión superficial puede ser esa impresión, pero en el fondo, quien quiere entender... Como dice el Papa, un análisis superficial puede darnos una cierta percepción, pero en un nivel más profundo, quien desea comprender puede hacerlo sin dificultad. En otro fragmento de la oración, pedimos buscar el reino de Dios, su justicia, y que en consecuencia todo el resto será dado. En este caso, no hay duda de que no hay contradicción porque Dios es Padre, y esta es la gran revelación. Jesús se dirige a Dios como su Padre y nos enseña a hablar con Dios como con nuestro Padre. Es la gran revelación de Jesús. Jesús se vuelve a Dios como su Padre y nos enseña a hablar con Dios como nuestro Padre. Por ello rezamos diciendo, santificado sea tu nombre. En esta petición, la primera, sea santificado tu nombre. Se siente toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre y el deseo de que todos lo reconozcan y lo admiren por lo que es. Y al mismo tiempo, la suplica de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el mundo entero. La santidad de Dios es una fuerza en expansión y nosotros la multiplicamos para que destruya rápidamente las barreras de nuestro mundo, afirma el Papa. Dios manifiesta su santidad haciéndonos a su imagen porque en Él somos hijos. A través de Él nos santificamos. El Papa concluye afirmando que la oración aleja cualquier temor. El Padre nos ama, el Hijo alza sus brazos y los apoya en los nuestros. El Espíritu actúa en secreto por la redención del mundo. El Pontífice indaga y hace una invitación. ¿Y nosotros? No vacilemos en la incertidumbre. Tenemos una gran certeza. Dios me ama, Jesús ha dado su vida por mí. El Espíritu está dentro de mí. Esta es la gran verdad.